Bienvenidos a tu espacio Podcast Trayecto. Acompáñanos a escuchar este noveno episodio tan especial que tenemos para todos ustedes en esta temporada navideña. Ale, qué rápido se fue el año. Me recuerdo que hace unos podcasts pasados estábamos grabando en Torretop y en otros escenarios en Veracruz. Y por eso estamos grabando en el escenario navideño. Cómo ven, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, la verdad que sí. Y como ya es costumbre, les vamos a hablar un poquito de los temas más relevantes que tenemos en esta emisión. Empezando por unos camiones muy especiales que poco a poco les vamos a ir platicando. También tenemos, claro, los eventos de cierre de año. De todas las empresas les vamos platicando un poquito más acerca de lo que pasó. Y tenemos también... También, gente Trayecto, Dani, donde vamos a tener una entrevista tan interesante que un compañero nos va a platicar sobre toda su travesía aquí en Trayecto con tantos años de antigüedad. Claro que sí, se me hace muy, muy interesante. Y también tenemos una convocatoria, ¿verdad? Sí, pero también antes, Dani, vamos a hablar también de responsabilidad social de los donativos que se hicieron en el transcurso del año. Vamos a darles ahí unos datos, presentarles ahí unas fotitos y demás. Información muy relevante. ¿Qué te parece, Dani, si iniciamos? Vamos con ella. Vamos. Y bien, iniciamos este espacio informativo de Trayecto con la sección de Entérate, donde tenemos un tema muy interesante que a continuación Dani nos va a contar. ¿Qué te parece? Quiero destacar lo relevante de estos camiones a prueba que nos proporcionaron. Pues marcan la tecnología y marcan la tendencia a lo que viene en su futuro. Qué increíble, Dani, ¿verdad? La verdad es que sí, es muy increíble. De hecho, ahorita ustedes están viendo las imágenes de cómo es este camión. Es un camión distinto a los que estamos acostumbrados a ver en las terminales o arrastrando los camiones, ¿verdad, Dani? Claro. Y lo que me encanta de Trayecto, Dani, es que siempre está la vanguardia, el innovar, el cuidar el medio ambiente, que también es muy importante. Así es. El que sea eléctrico, pues también ayuda mucho, ¿no? Así es, disminuye nuestra huella ecológica, hace los camiones mucho más limpios en el transporte, ¿no? Y pues siendo también lo que tanto ponemos en nuestro slogan, ¿no? Siendo el futuro del transporte. Entonces el futuro del transporte ya está llegando a nuestras terminales, ¿no? Entonces, pues los dejamos con estas imágenes y continuamos. Así es, Dani. Ahora continuamos con una sección que nos han comentado que les gusta mucho Gente Trayecto. Y pues la verdad también nos gusta grabar, ¿la verdad, Less? Claro, Dani, nos encanta también hablar de la trayectoria de nuestros compañeros y nos cuenten sus anécdotas. Danos unas pistas de quién sigue. De quién vamos a hablar el día de hoy. Bueno, es alguien muy especial, Dani, que es la primera persona que te recibe y te da los buenos días al momento que llegamos al trabajo. ¿Sabes de quién hablo o de qué área estoy hablando? Me estoy imaginando, me estoy imaginando de qué área, pero ¿qué te parece si vamos con la entrevista y de una vez vemos de quién se trata? Así es, Dani. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santos Salazar. Soy guardia de seguridad en trayecto. Tengo 25 años de servicio. Me siento feliz, contento de haber participado en varios proyectos aquí con la empresa. Cumplí un ciclo en mi área de trabajo. En aquel tiempo conocí al dueño. Él fue el que se presentó conmigo cuando entré yo a la empresa. El haber llegado aquí al corporativo, cuando empecé yo con Autolíneas, que fue Autolíneas, fue avanzando, creciendo la empresa. En el momento que me invitan a ser partícipe del corporativo. Me habló, me hablaron, ¿verdad? Y me hicieron el comentario que si me gustaría pertenecer al corporativo. Y le digo, claro que sí. Mi familia se siente orgullosa de mi trabajo. Cada que ven una de las unidades pasar frente a ellos, me comentan, ahí va un camión donde tú trabajas. Y eso me hace sentir muy orgulloso, porque ellos valoran en la gran empresa a la que pertenezco. Muchas gracias por esos 25 años que estuve en esta empresa. Y me llevo muchas satisfacciones con el personal, directivo, administrativo, compañeros de trabajo, de caseta. Recomiendo a mis compañeros, pues, que les echen ganas, sigan adelante. Cayeron en una buena empresa. Y nos vemos pronto. Y bueno, ahora queremos platicarles acerca de la responsabilidad social. Es un área de trayecto, pues, que tiene la función de apoyar a diversas instituciones, apoyar a gente a través de diversos programas. Ale, platicanos un poquito más acerca de esto. Claro que sí, Dani. También quiero aprovechar esta sección para agradecerles a todos ustedes que forman parte de este gran proyecto. Porque sin ustedes no se llevaría a cabo por sus donativos, por formar parte. Porque quieras que no, Dani, el ir a ayudar, el repartir, se siente bien bonito. Sí, la verdad es que sumar, pues, el esfuerzo, tú incluso, pues, de cargar literalmente la despensa y entregarse a alguien también es una parte muy importante de esta labor social y que, pues, sin la ayuda de ustedes no se lograría. Es correcto, Dani. Y me gustaría mencionar que en todo el transcurso del año se dieron 46 mil comidas saludables. La verdad es que si lo pones a pensar detenidamente, es una cifra muy, muy importante. Y que, pues, ha beneficiado, pues, a muchísima gente teniendo, pues, alimentos, ¿no? Es correcto. Algo tan básico, ¿no? También hemos tenido la fortuna de apoyar a 1,800 niños, pues, apoyándonos con la renovación de su mobiliario escolar o algún mobiliario que necesite su institución. Y, pues, apoyando la educación, ¿no? Apoyando al futuro de México. También, Dani, 60 alumnos de comunidades indígenas reciben apoyo alimenticio. Así es. También dentro de ello está 15 becas de autoempleo, pues, el cual ayuda a fomentar, ¿no? Es parte de que te estás aprendiendo algo nuevo, pues, que te pague, ¿no? Por estar, pues, vaya aprendiendo. Hay quien te paga por aprender, ¿no? Entonces, algo muy importante del cual el trayecto, pues, marca tendencia. Es correcto. También 4,600 despensas en reparto. Pues, es una cifra grande. Si te la imaginas, una despensa individual, ahora multiplicada por 4,600, pues, es un número grande. O sea, es algo, es un... Bueno, tengo la oportunidad, o lo supe, tuve la oportunidad de ver que, pues, literalmente esas despensas ocupaban una caja de 53. Todos conocemos una caja de 53, una caja llena de despensas. Y bien pesadas, ¿verdad? La verdad es que sí me ha tocado cargarlas y sí, son una importante ayuda para todas las comunidades y personas necesitadas. Así es. Y por último, son 33 fundaciones que han recibido el apoyo a través de alimentos, mobiliario, asistencia de transporte y demás ayudas que ha brindado trayecto a través de los diferentes canales. Entonces, pues, mientras planteamos esto, estoy seguro que vieron las imágenes, vieron material de todo lo que hiciste este año. Y, pues, fue algo, pues, muy relevante, ¿no? Y que queremos compartirles de los logros que se han logrado este año. Así es, Dani. Nada más me queda decirle gracias a todos ustedes por formar parte de este gran equipo que somos trayecto. Gracias. Continuamos. En esta sección vamos a ver acerca de los cierres del año que tuvo trayecto en todas sus empresas, Dani. La verdad que es algo muy interesante y yo lo disfruté mucho, Dani. Tú también lo disfrutaste mucho. Sí, la verdad que sí, al estar recibiendo todo el material de lo que se vivió en las diferentes terminales, pues, nos pudimos dar cuenta, pues, que la familia de trayecto ahora es más grande. Mucho más grande. Mucho más grande. Y, pues, les hemos preparado un video donde recopilamos, pues, la mayoría de las imágenes, fotos, videos que, pues, nos enviaron de otras terminales para, pues, para mostrárselos a ustedes. Así es, ¿qué te parece, Dani? Sí, vemos el video. Vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Como ya saben, estamos por finalizar este episodio del podcast. Por ello, me gustaría anunciarles que nuestro compañero y amigo Daniel Arroyo es su último episodio que nos acompaña. Pero antes me gustaría mencionarte, Dani, agradecerte por todo el tiempo, por tanta enseñanza, cómo nos divertimos grabando todo este material para todas las personas que nos están viendo. Gracias por tu amistad, gracias por tu amistad, gracias por tu amistad, tu compañerismo, pero te cedo la palabra, Dani, para que nos platiques un poco más. Pues muchas gracias, Dani, la verdad es que quiero agradecer a todos los que hacen posible esta emisión de podcast. La verdad es que fue una etapa muy, muy, muy interesante, pero pues como toda en la vida tiene un inicio y un final. Y pues para mí también es el inicio de nuevos proyectos dentro de la empresa, entonces pues nos vamos a estar viendo en alguna terminal, en algún evento que tengamos por ahí. Nos vamos a estar viendo, yo continúo dentro de la empresa. Y pues también esto abre la oportunidad de un nuevo inicio para alguien que se quiera, pues ocupar mi lugar, literalmente ocupar mi lugar aquí dentro del podcast, abre la convocatoria. Entonces, dentro de los requisitos que hay que cumplir, pues es primero vivir en la zona metropolitana, porque aquí se realizan las grabaciones. También tener disponibilidad porque en ocasiones tiene que viajar a distintas ciudades. Entonces, también considera eso y platícaselo a tu jefe, a tu supervisor, platícale acerca de que quieres, tienes la inquietud de realizar este, iniciar este nuevo proyecto, ¿vale? Es correcto, Dani, como quiera aquí en pantalla van a ver el correo donde se van a recibir todas sus solicitudes. Y bueno, pues continuamos. Así es. Y bien, llegamos al final de este episodio, pero antes me gustaría agradecerles por acompañarnos en este 2023 donde tuvimos muchas aventuras juntos, aprendimos, conocimos y escuchamos historias de nuestros compañeros. La verdad que sí, esperamos que ustedes hayan aprendido tanto como nosotros a lo largo de estos episodios que nos acompañaron. Estuvimos de diferentes eventos, la inauguración de la Terminal de Veracruz, el Summit y diferentes eventos que cubrimos a lo largo de este año. Y pues les queremos desear un año 2024 lleno de éxitos, aún con más proyectos, pues que se vienen acercando a trayecto, ¿no? Entonces, pues ya han escuchado buenas noticias de lo que se viene el próximo año, más y mejores cambios. Entonces, pues, pues nada. Así es. ¿Qué les puedo decir? Un feliz y próspero año nuevo. Así es, Dani. También recordarles que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn y también nos pueden mandar sus comentarios o sugerencias en el siguiente correo. Hola arroba trayecto punto com. Así es. Y pues, nada, yo creo que con esto finalizamos. Y es el momento, Dani, de despedirnos de este episodio. Les agradecemos y que tengan un año 2024 maravilloso. Y no olviden que en Podcast Trayecto unimos gente, historias y experiencias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!